hola hola qué tal cómo va todo espero que cada vez mejor hoy quiero enseñarte cómo grabar un episodio de tu podcast utilizando un programa de audio hoy vas a aprender en unos pocos pasos cómo grabar un episodio de tu podcast con varios canales en uno tu voz en otro probablemente música o efectos esto obviamente para que vayas dando pasos hacia el profesionalismo algo cada vez mejor para satisfacer el gusto exigente de tus oyentes evidentemente hay muchas alternativas uno de los más usados es audacity que es un programa gratuito es tú lo puedes descargar desde el sitio web del proveedor de audacity lo descargas y estás listo para utilizarlo en cualquiera que sea el sistema operativo que usas puede ser en windows puede ser en mac puede ser en linux audacity es una estupenda alternativa yo he hecho yo he grabado varios episodios de mi podcast en audacity otra de las alternativas y que es gratuita para mac específicamente es garage band es un excelente programa es gratuito también y trae varios o varias configuraciones varios seteos como le llama uno en el largo de el audio de la producción trae varias configuraciones para que tú puedas utilizarlo y una de ellas es podcast ya viene listo tú puedes usarlo si deseas es excelente es una estupenda alternativa una de las cosas que más me gusta de garage band es que en una de las partes tiene la opción de que tú puedas escribir el guión bajo el cual te estarás orientando en la grabación de tu podcast es estupendo me parece fantástico sin embargo no es esta una de las opciones que más me gusta yo prefiero la aplicación de adobe que se llama audition es perfecta me siento muy cómodo y todavía me sirve más porque puede mezclarse o puede ligar su trabajo con adobe premiere que es una de las principales aplicaciones uno de los principales programas que se utiliza para grabar vídeo y audio entonces cuando es necesario puedes cambiar entre adobe premiere y adobe audición o importar desde audición para premiere y al revés puedes ir desde premiere hacia audición para hacer algunas ediciones sin embargo ya en premiere está prácticamente todo lo que necesitas de audición para grabar hoy vamos a utilizar audacity audacity es pues la versión gratuita para los sistemas operativos principales y yo espero que tú tengas cualquiera de ellos bien sea en mac en windows o en linux cualquiera de las opciones está audacity hoy vamos a grabar un episodio de podcast desde audacity manos a la obra como te decía para hacer tu podcast realmente no es necesario grabar en programas de edición sino que puedes hacerlo desde tu celular directamente a la aplicación de ancor ya viste que se le agrega música se le agrega probablemente algunos efectos que están disponibles también ahí en ancor sin embargo grabarlo en un programa como audacity te permite cierta flexibilidad tú puedes editar puedes quitar las partes que no te gustan quizá sonidos o probablemente dijiste o repetiste algunas ideas redundaste quieres acortar el espacio quieres acortar el podcast y con audacity o con algún otro programa de edición de audio lo puedes realizar hoy vamos a probar hoy te voy a enseñar hoy vas a aprender a utilizar audacity en lo básico por lo menos para crear un episodio de tu podcast que es lo que haremos primero obviamente tú debes tener allá descargado en tu ordenador en tu computadora debes tener descargado audacity si no lo has hecho puedes hacerlo en este momento vas a google y buscas o te vas directamente al sitio web de los los desarrolladores de audacity es importante notar que si utilizas mac si usas mac en su sistema operativo más reciente catalina no está funcionando nativamente tienes que hacer un hack yo te voy a dejar la línea que debes agregar en la terminal para arrancar o para iniciar audacity ya que si lo instalas si va a funcionar si lo instalas funciona sin embargo no te permitirá grabar vas a volverte loco quizá o loca intentando grabar pero no lo vas a conseguir que hacemos entonces desde el sitio web de audacity vas a hacer la descarga vas a elegir tu sistema operativo en mi caso utilizo mac ellos te hacen la aclaración que en catalina en este momento no está soportado en el sistema operativo 10.15 mac os 10.15 en este momento no está soportado sin embargo como te decía yo te voy a dejar en los comentarios en la primera línea en la caja de comentarios y de descripción de este vídeo te voy a dejar la línea que debes agregar en la terminal para que si te funcione de hecho yo lo estoy haciendo desde mac y si funciona entonces hace la descarga rápidamente una vez que lo descargas te procedes con la instalación y asumiremos entonces que ya lo tienes instalado que vas a hacer entonces una vez que está instalado lo primero que haremos es revisar que tienes ha indicado indicado cuál es tu micrófono tienes que indicarlo ya que el programa te detecta cuáles son los micrófonos que están instalados por ejemplo el micrófono que ya trae por defecto a la computadora ese no lo vamos a utilizar en mi caso estoy utilizando el micrófono USB de los audífonos como has visto pues yo estoy utilizando los audífonos que tanto te he mencionado estos audífonos son los que yo utilizo normalmente para realizar el podcast entonces esos son los que vamos a indicarle audacity que va a utilizar ese micrófono es el que va a usar para la grabación normalmente una grabación monofónica es suficiente para realizar tu podcast en la música si pues vas a ponerle un un track estereofónico o un track de doble canal pero para la voz es suficiente monofónico y el parlante o la bocina vas a indicarle cuál quieres utilizar en mi caso pues voy a indicarle que basta con que me lo muestre con mis audífonos con mis audífonos de en los parlantes de mis audífonos que haremos un consejo que te doy para que no tengas problemas con retroalimentación con feedback en el audio lo que te voy a recomendar es que le bajes el volumen en los parlantes en la salida logras ver esto esto se lo vamos a bajar para que no te reproduzca el sonido y en el audífono entonces no te genere un delay un retraso porque eso entonces te estaría incomodando una vez que hemos hecho esto estos simples pasos indicar cuál es el micrófono que necesitamos dónde va a escucharse que todo va a ser en los audífonos una grabación monofónica y una vez que le hemos bajado el volumen para que no nos haga ese delay yo según mi potencia de voz prefiero utilizarlo no tan fuerte porque si yo lo pongo tan fuerte te voy a mostrar en este momento 1 2 3 1 2 3 si logras ver la onda que estamos grabando es extremadamente fuerte entonces en este caso esta onda lo que ocurre lo que hace es que me genera un sonido distorsionado un sonido saturado que le llamamos si logras ver la onda de lo que se ha grabado es extremadamente alta satura entonces eso no es lo que queremos vamos entonces a borrar esto vamos a grabar una vez más vamos a grabar una vez más esta vez si ya lo vamos a hacer con un volumen más bajo que es más o menos el volumen que yo suelo utilizar hola hola qué tal soy José Luis Durón y te doy la bienvenida al podcast de J.L. Durón esta vez estamos grabando el episodio desde un tutorial que vamos a mostrar en el canal de J.L. Durón en YouTube para enseñar cómo utilizar audacity para grabar y editar los episodios del podcast y bueno ya ahí está la grabación de este audio de prueba este audio de prueba vamos a revisar vamos a subir un poco el volumen hola hola qué tal bienvenido al podcast de J.L. Durón si te fijas normalmente el audio yo intento grabarlo a un volumen más bajo de lo que normalmente va a sonar hay ya específicamente medidas que te sirven para grabar debería grabarse a menos 12 decibeles esa es la medida que normalmente se utiliza menos 12 decibeles porque una vez que tú lo grabas a menos 12 decibeles cuando ya vas a editarlo cuando ya le agregas los efectos probablemente que lo normalizas se le llama a esto cuando ya lo normalizas cuando ya le agregas un poco probablemente de reverberancia entonces en este caso se aumenta un poco la ganancia se le llama cuando ya lo terminamos para entregar la ganancia debe quedar o más bien el volumen general ya debe quedar en menos 6 o menos 3 máximo menos 6 o menos 3 decibeles máximo porque porque si no entonces lo que experimentamos hace un rato satura el volumen y no queremos que nuestros oyentes huyan del podcast entonces ya sabes lo grabamos idealmente a menos 12 decibeles y en la edición vamos a movernos entre menos 3 y menos 6 decibeles que haremos ahora pues yo diría que podemos probar agregar algo de música solo por lo menos para que pruebes o para que conozcas cómo funciona audacity agregando algo de música es muy importante que tengas cuidado en el tema de la música ya que los derechos de autor hay que respetarlos internacionalmente podrías estar en problemas si utilizas música sin permiso podrías estar en problemas si utilizas obras de artistas que hay muchos mitos alguna gente dice que si pones o si colocas 10 segundos o menos de una obra en tu podcast o en tu episodio o en tu video de youtube no te afecta claro que se afecta de hecho un segundo podría ser suficiente para que un artista se sienta plagiado para que un artista se sienta utilizado y hay gente que se va con todo no andan viendo si es un un podcaster que esté empezando un youtuber que esté empezando ellos lo que reclaman es el respeto a la obra el respeto pues a sus derechos como autores por eso entonces es muy importante que evites el uso de música o el uso de imágenes el uso de videos que no son tuyos que no los has hecho tú que no son tu propiedad o que no has pagado por ellos hay servicios de audio hay servicios de música que te permiten pagar una cuota ya sea mensual o una cuota por cada obra por cada canción por cada tema que vas a utilizar o por cada fotografía por cada video esos servicios está bien tú puedes pagar por ellos o hay también música fotografías y video que ha sido publicada con una licencia se le llama una licencia de que te permite utilizar la obra en diferentes maneras y en este momento como puedes ver tenemos ahí un canal ya con la voz vamos a agregar ahora un canal con audio pero antes de agregar ese canal con audio vamos a buscar alguna canción algún tema que nos pueda funcionar en youtube que youtube nos permite tener una biblioteca biblioteca de audio que puedes utilizar para tus obras por ejemplo vamos a probar esta mientras se descarga esa canción ese tema vamos a utilizarlo para este para efecto de este tutorial es importante que antes de publicar tu tutorial el episodio que vas a o más bien antes de publicar tu episodio de podcast es importante que busques una canción o un par de canciones unos tres tres cuatro temas que de alguna manera te identifiquen que vayan de acuerdo con tu personalidad con la personalidad de tu podcast porque porque si hay gente que dice que aburrido siempre la misma música sin embargo eso es parte de la identidad probablemente tú puedes pensar en este momento en un programa que por años por décadas probablemente utilizó o utiliza la misma canción de entrada la misma introducción eso es parte de la identidad tú no dejas de ser tú con el paso de los años sigues siendo tú entonces el podcast debe tener cierta identidad por eso entonces antes de colocarlo sugiero que busques música o temas que vayan con la identidad de tu podcast con tu identidad porque al final eso te hará ver ante las personas con tu personalidad vamos a probar entonces con esta canción se llama good times buenos tiempos vamos a buscarlo debe estar por aquí vamos a crear un track al importar esta canción vamos a ver por acá nos va a llevar a buscar en nuestro ordenador en nuestra computadora vamos a ver revisamos donde se descargó y lo importamos automáticamente genera un canal adicional un track adicional como puedes ver entonces en el canal en el track de abajo de en el track estéreo está ya la canción vamos a probar vamos a escuchar obviamente en este momento los volúmenes son diferentes hola hola qué tal bienvenido al podcast de jl durón hoy quiero compartir contigo información relevante información muy importante me gusta me gusta como suena lo vamos a ver cómo se mezcla bien los 그걸 con la voz y con el ritmo que le di eso es muy importante cuando estás grabando debes darle matices y ese es tema para 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 otro episodio para otro para otro vídeo debes darle color a tu voz y esto te va a permitir a ponerle o agregarle música y efectos que le van a dar vida le van a dar personalidad le van a dar cuerpo a tu podcast ahora mismo entonces vamos a probar con la voz vamos a ver qué hacemos con la voz vamos a dejar un poco de lado vamos a dejar de lado un por un rato la música vamos a ponerle miedo por acá y como puedes ver en audacity si le ponemos mío entonces nos marca en gris ese canal es a ese track y vamos entonces a ver qué hacemos con la voz honestamente no quisiera te voy a mostrar solamente cómo se hace te voy a mostrar cómo podríamos editar cortar fracciones al inicio yo siempre dejo probablemente un segundo dos segundos de tiempo para que arranque la música o para que arranque la voz porque si lo colocamos de una vez en el segundo cero la voz podría arrancar cortado ya sea en los medios de comunicación o en spotify o en la plataforma que vayas a colocar tu podcast si logras ver en este momento la locución o la voz no arranca de entrada sino que un segundo o unos segundos después hola hola qué tal bienvenido al podcast de ya viste no arranca de entrada si combinamos la voz y la música ya vas a escuchar hola hola qué tal bienvenido al no arranca de una vez sino que a un segundo después o un breve tiempo después que hacemos con la voz vamos a ver vamos a revisar por aquí algunas personas no les gusta los espacios en blanco la respiración no les gusta las pausas quieren que vaya todo corrido y parece robot parece como que fuera una máquina y se nota que no es una locución fluida que no es un que no está la persona hablando normalmente sino que como que lo editaron atropellado a mí me gusta más dejarlo que se vea natural o que se escucha natural y que de repente si hay esto que acaba de ser yo eso es una muletía mía obviamente si si está exagerado a veces se lo puedo borrar pero si no afecta es parte de que se note natural que se note normal vamos a dejar eso no lo vamos a borrar hoy no lo vamos a eliminar pero si te quiero enseñar que tú podrías quitar por ejemplo si marcas esta fracción del inicio que es el segundo que yo te dije que se deja podría borrarlo eso lo marqué y le di delete le di eliminar hola hola qué tal aún así mantiene el tiempo prudencial para que no arranque de golpe sino que vamos a escuchar con la música se escucha bien hola hola qué tal bienvenido y claro que sí bien entonces ya enseñé cómo se hizo eso lo que vamos a hacer es se le llama esto normalizar vamos a ver aquí está cómo lo vamos a normalizar le vamos a decir vamos a normalizar donde queremos que quede la onda esta onda que está aquí recuerdas dijimos que debería ser entre menos 3 y menos 6 vamos a dejarlo vamos a decirle que lo vamos a normalizar a que los picos queden en menos 3 y le vamos a decir que lo queremos en menos 3 porque si lo dejamos en menos 1 va a ser demasiado fuerte viste ya normalizó la mayor parte de los picos quedaron a en el mismo rango vamos a escucharlo hola 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 a bienvenido al podcast de JL duro si lo regresamos hola hola qué tal bienvenido al área si se nota algo de diferencia porque antes estaba todo o más bien en algunas ondas muy fuertes, muy altas y otras muy bajas. Sin embargo, la normalización lo que hace es precisamente elegimos todo el track, todo el canal y vamos a normalizar. Vamos a tratar de igualar los picos altos que queden más bajos y los picos que estaban bajos que queden más altos. Luego, una vez que lo hemos normalizado, podemos entonces amplificarlo. Si queremos, lo amplificamos y ahí sí, entonces vamos a subirle los 3 decibeles que le habíamos bajado. Viste, ya ahora subió, pero con los picos más uniformes. Hola, hola, qué tal? Bienvenido al podcast de JL Durón. Ok, ya hicimos eso. Ahora entonces vamos a agregar o vamos a realizar un algo diferente. Hay algo que se llama, le vamos a meter un compresor. ¿Qué significa? Eso va a darnos un poco de uniformidad en la voz. Ya vas a notar la diferencia. Ahora mismo te lo muestro para que veas de qué te estoy hablando. Vamos a elegir, voy a marcar todo el canal y le decimos compresor. Vas a ver aquí la onda. Hola, hola, qué tal? Bienvenido al podcast de JL Durón. Ahí es una previsualización. Aquí nos da las opciones. Incluso ya de una vez el compresor redujo los ruidos. Si es que hubiera ruidos, notas la diferencia. Esto entonces poco a poco le va agregando volumen, le va agregando ganancia cada vez. Por eso dejamos más bajo el volumen, porque cada modificación que vamos haciendo le agrega ganancia. Hola, hola, qué tal? Bienvenido al podcast de JL Durón. La idea es que con las modificaciones que hagamos a la locución lo mejore y no que lo transforme en algo que no seas tú mismo. Obviamente la idea es que seas que sigue escuchando, que se sigue escuchando, que eres tú, pero mejorado. Esos son estos. Esta modificación que estoy haciendo es básicamente lo mismo que se hace en todos los programas. Si lo notas, la voz se sigue escuchando igual. Sigo siendo yo mismo, pero los esos se eliminan o se reducen al mínimo. Esa es una respiración. Vamos a copiar ese fragmento y vamos a marcarlo. Vamos a ver, le decimos acá la reducción del ruido. Ese es el patrón del ruido que queremos quitar. Eso lo eliminó de toda la grabación. Vamos a ver si aquí lo redujo. Lo redujo de una manera agradable. Ya tenemos ese patrón. Entonces lo vamos a correr en todo el canal. Ya vas a ver cómo modifica la onda. Se redujo esas respiraciones. Siempre va a quedar el espacio entre palabra y palabra, pero se redujo el sonido de las respiraciones. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de JL Durón. Si lo notas, la voz se sigue escuchando igual. Sigo siendo yo mismo, pero los esos se eliminan o se reducen al mínimo. Básicamente con esa configuración ya estaríamos listos para hacer la mezcla. Esto es, como decía, un audio mejorado de cómo lo habrías hecho directamente en Anchor desde el celular. Vamos a ver, vamos a probar ahora ya mezclando la música. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de JL Durón. Hoy quiero compartir contigo información relevante, información muy importante. Específicamente estamos grabando este podcast. Le bajamos a 17. Hola, hola, ¿qué tal? Decibeles. Bienvenido al... Prácticamente se podría quedar así. Sin embargo, podemos hacer que al inicio, antes de que arranque la voz, le agregamos un poco más de ganancia, un poco más de volumen. Solo a esa parte. Marcamos la parte que nos interesa. Nos vamos a efecto. Le damos a amplificar y aquí entonces le vamos a subir. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de JL Durón. Vamos a ver cómo queda el final entonces. Si le subimos ahí, entonces aquí ya para la salida, para que no sea un golpe, vamos a tomar un segundo, un segundo y medio quizá, y le vamos a hacer un fade out. Interesante este tutorial, puedes sacarle el jugo. Y estamos listos entonces, ahora sí. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de JL Durón. Vamos a exportar. Podemos exportarlo en MP3, en WAV o en diferentes formatos. Vamos a hacerlo en MP3 y ese MP3 lo vamos a subir a Anchor. Audacity nos está pidiendo que pongamos datos, los metadatos del archivo que estamos grabando. Nombre del artista, en este caso José Luis Durón. El nombre o el título del archivo, le vamos a poner episodio, prueba, tutorial. El álbum entonces se llama podcast de JL Durón. Número de track, vamos a decir que es el episodio 13, año 2020, género, podcast. Comentarios ninguno, software Google, está bien, vamos a dejarlo ahí. Procedemos entonces ahora a escuchar ya el MP3 como queda. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de JL Durón. Me parece perfecto. Procedemos entonces a subirlo a la web. Subimos a Anchor. Vamos a ver de una vez. El procedimiento de subirlo es sencillo. Ya lo vimos en el video tutorial de cómo crear un podcast. Vamos a agregar un nuevo episodio. Como ya decíamos, podemos grabar uno aquí. Podemos escuchar mensajes. Podemos buscar audios que hayamos subido antes, que hayamos utilizado antes, incluso escuchar, usar transiciones. Hoy vamos a subir este episodio que acabamos de grabar. Lo sube rápido. De hecho, es un episodio bastante corto. Son 53 segundos. Obviamente solo es de prueba y ya está procesándolo. Está a punto de terminar el procedimiento. Y una vez que estamos listos, entonces procedemos a la publicación. Antes de la publicación, recuerda, lo escuchamos. Bienvenido al podcast de JL Durón. Ya aquí lo que toca es básicamente guardarlo. Se guarda el episodio. De la misma manera que ya vimos en el episodio o en el tutorial que habla de cómo crear un podcast. Aquí le ponemos un título. Este es un episodio de prueba. Dice vamos a publicar qué fecha. Esa es una de las ventajas que tiene el trabajo en orden, el trabajo programado, que tú podrías, por ejemplo, dedicarte un domingo a grabar todos tus episodios o un día X. Tú lo apartas, grabas todos tus episodios, trabajas previamente todos los guiones, grabas en un solo día todos los episodios, los editas de una vez y los dejas programados. Ya eso te permite crear los podcast de todo el mes, por ejemplo, o de toda una quincena. Si es que lo vas a hacer uno a la quincena, entonces grabar los dos del mes. Si es uno a la semana, grabar los cuatro del mes, los publicas y te olvidas de eso porque ya hiciste un trabajo previo de planificación. Entonces nosotros aquí podríamos buscar la fecha y decirle cuándo grabar. Recuerda indicarle que esta es la temporada uno o dos. El episodio 13, digamos que sería en este caso o no sé qué número. Es full, es un anticipo. Recuerda que puedes crear trailers o bonus. Es un contenido limpio. Puedes cambiarle la imagen del podcast de este capítulo específicamente. Puedes buscar una imagen y agregarla o subirlo de una vez. Una vez que estás listo, entonces le dices guardarlo como un borrador o publicarlo. Obviamente por asuntos estratégicos. Esta es una prueba nada más. No lo vamos a publicar, pero estaría listo para publicarse y al instante estar listo en Spotify y en el resto de las plataformas. Espero que te haya gustado. Espero que te haya servido. Recuerda que estoy a la orden. Tú puedes siempre contar conmigo. En caso de que necesites asesoría, mentorías. Si tu compañía necesita podcast, ya te enseñé prácticamente cómo hacerlo. Pero si aún necesitas asesoría profesional, claro que sí, con mucho gusto. Estoy para servirte. Puedes escribirme, ya lo sabes, por correo electrónico, por WhatsApp. Estoy a la orden. Espero que te haya parecido una alternativa no solo fácil, gratuita, sino algo con lo que te puedas sentir cómodo trabajando y grabando los episodios de tu podcast. Esto con el único fin, como dije al inicio, de ofrecer a tus oyentes algo de mejor calidad. Lo puedes hacer desde Anchor, directamente desde el teléfono. Y esa no debería ser una excusa el tener que montar tu computadora, ponerte unos audífonos. Lo puedes hacer directamente desde Anchor, así como te lo enseñé en el tutorial de cómo crear un podcast. Sin embargo, en la medida que vas avanzando, deberías ofrecer mejor calidad. Porque recuerda que en un podcast o en un video, lo más importante, incluso más importante que el video, es el audio. Y definitivamente, con Audacity vamos a conseguir excelentes resultados. Estoy a la orden. Ya sabes, puedes contar conmigo. Escríbeme por correo electrónico o por WhatsApp. Si necesitas asesoría, cuenta conmigo. Si crees que en tu empresa, en tu emprendimiento, necesitas mentoría en el tema de podcast, sin duda alguna, yo puedo atenderte. Agradezco los comentarios, agradezco la retroalimentación de los amigos que están siempre pendientes del canal de YouTube de JL Durón, el podcast de JL Durón. Estoy siempre a la orden. Gracias a los amigos en Argentina, gracias a los amigos en España, en Estados Unidos, en México, en Guatemala y en Honduras. Si te gusta el material que comparto, no olvides. Puedes también compartirlo con otras personas a quienes le pueda ser útil. Puedes darle like, puedes suscribirte. Eso es muy importante. Y hacer clic en la campanita para que recibas las notificaciones del nuevo material que estoy compartiendo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!